Vamos a hacer una pequeña oración, vamos a hablar de San Juan y vamos a hablar de los milagros y vamos a hablar de la obra de Dios en nosotros entonces vamos a tomar como aliada principalísima a la Santa Virgen María que yo creo que sabe mucho de milagros y de hecho aparece en San Juan y aparece de un modo único, con un papel único en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén pueden sentarse amigos queridos, para muchas personas los milagros son como una especie de adorno o una especie de demostración en el Evangelio de San Juan encontramos que eso que nosotros llamamos milagro tiene un lugar muy particular y lo que queremos explorar en los siguientes minutos es porque los milagros tienen un nombre especial y un lugar particular en la enseñanza de San Juan lo más hermoso tal vez es luego darnos cuenta que tiene que ver eso con nuestra vida porque esto no se queda ni en el pasado ni se queda lejos ni solo para algunas personas entonces empecemos hablando de que es lo que solemos considerar un milagro a veces utilizamos la palabra de una manera metafórica para indicar algo que es muy poco probable por ejemplo era viernes por la noche necesitaba un taxi y lo conseguí un milagro conseguir un taxi es ahora en Bogotá es un milagro pero ahí estamos diciendo simplemente algo que es poco probable en un sentido un poco más estricto hablamos de milagros cuando encontramos algo que no tiene explicación a partir de todo lo que sabemos de la naturaleza algo que supera las explicaciones de la naturaleza si una persona tiene un tumor porque así lo muestran todos los exámenes clínicos y luego resulta que esa persona tres días después si le hace el examen previo a su operación y el tumor no aparece no hay ninguna explicación médica biológica fisiológica científica que dé razón de ese acontecimiento eso en un sentido estricto es lo que llamamos milagro cuando se hace un proceso de canonización ese es el nivel de exigencia que tiene la iglesia en este año he tenido ocasión de ir un par de veces a méxico de donde viene nuestro querido hermano y amigo rafael y en una de estas visitas me encontré con una comunidad las hermanas franciscanas de la inmaculada concepción que están precisamente en el proceso de canonización de su fundadora y me contaban lo que exige la iglesia lo que pide la iglesia para un proceso de canonización todos sabemos que la iglesia pide tiene que haber un milagro incluso la gente dice falta todavía el milagro para que se dé la canonización pero lo del milagro no es tan sencillo imagínese el tipo de cosas que hay que demostrar hay que demostrar el estado médico certificado en un determinado día y hora hora la hora es importante hay que demostrar que se estaba haciendo oración específicamente a esa persona y hay que demostrar que después de esa oración u oraciones los certificados médicos muestran que hay algo que es inexplicable he enfatizado en el término hora porque lo están pidiendo de ese tamaño no es simplemente que el sábado se hizo oración se espera que haya reportes médicos ojalá lo deseable es cada hora como estaba el paciente a las 9 a las 10 a las 11 a las 12 o sea la iglesia es muy seria con este tema de los milagros muy seria lo cual va a ser muy interesante cuando luego hablemos de milagros en el evangelio porque resulta que hay personas que están perdiendo la fe en los milagros y hay personas que están tratando de quitarle milagros a los evangelios probablemente con una intención que tiene algo de bueno ya lo veremos en unos minutos entonces un milagro supone algo que es inexplicable y precisamente porque es inexplicable causa admiración causa extrañeza el verbo griego se escribe con th taumatso taumatso es la admiración de ahí viene una palabra en español que es la palabra taumaturgo taumaturgo quiere decir el que hace cosas admirables el que hace milagros hay santos que se han caracterizado por su número de milagros porque son muchísimos eso se cuenta por ejemplo de San Martín de Porres se cuenta por ejemplo del Padre Pío se cuenta de San Antonio San Antonio de Padua de San Vicente Ferrer y de muchos otros son taumaturgos que quiere decir taumaturgo quiere decir que es una persona que ha hecho muchas cosas maravillosas y ese mismo verbo ese mismo taumatso es el que aparece en los evangelios sinópticos y en muchas otras partes de la Biblia recordamos que los sinópticos son San Mateo San Marcos San Lucas pero aquí estamos hablando de San Juan y resulta que San Juan no utiliza ese verbo para referirse a los milagros y ahí es donde surge la pregunta para San Juan los milagros no son en primer lugar cosas maravillosas cosas prodigiosas o cosas inexplicables sino que los milagros son ante todo signos son ante todo señales para seguir un poquito con la lengua griega que es la propia del Nuevo Testamento un milagro es un semeión así como se oye con la letra S semeión semeión es un signo y el plural es semeía los milagros son semeía son signos y eso es lo que nos llama la atención y es el hilo conductor de esta enseñanza entonces ya tenemos alguna idea sobre lo que son los milagros y ahora tenemos una pregunta ¿por qué San Juan no utiliza ese término? esa es la expresión esa es la pregunta que tenemos al principio puede parecer una pregunta puramente técnica una pregunta puramente de especialista en Biblia que siempre anda buscando bueno y esta palabra y esta otra palabra y esto de que raíz viene y cuantas veces aparece esas son las preguntas que se hacen los exégetas pero para nosotros es mucho más que un dato curioso ¿por qué suceden milagros? si nosotros analizamos un poquito los evangelios nos damos cuenta que los milagros acompañan la predicación predicación y milagros van juntos es decir Cristo predica y Cristo obra en el evangelio de Juan dice si no me creen a mi creanles a las obras Cristo habla y Cristo hace entonces primer dato los milagros no son un hecho aislado dentro de la vida de Cristo sino es algo que acompaña acompaña a que la predicación Cristo predica si luego miramos que es lo que Cristo predica nos damos cuenta que el gran contenido de la predicación de Cristo es que Dios reina es lo que usualmente llamamos el reinado de Dios por eso también nos enseñó a orar diciendo venga a nosotros tu reino el reino de Dios que Dios reine esa parece ser la obsesión de Cristo la divina obsesión del corazón de Cristo es que Dios reine de eso es de lo que se trata el reinado de Dios muy bien reinado de Dios pero a ver Cristo predica el reinado de Dios y Cristo hace milagros entonces parece que los milagros son precisamente señales del reinado de Dios quienes reciben estos milagros esta pregunta es clave para entender cuál es el lugar que tienen los milagros en los evangelios hay personas que no recibieron milagros uno que no recibió milagros aparece en el evangelio de Lucas en la pasión quien fue el que no recibió milagros que quería ver milagros pero no vio milagros quien fue quien fue uy por ahí hoy lo oí Herodes en la pasión de Cristo vemos un dato que lo tiene solamente el evangelista Lucas y es que resulta que Pilato no sabe que hacer con ese hombre al que lo acusan de una cantidad de cosas pero que desde el punto de vista de la ley romana ni son graves ni son causa de muerte mucho menos entonces Pilato trata de quitarse ese problema en Colombia utilizamos la expresión una papa caliente no sabe qué hacer está encartado está emproblemado con eso y entonces se acuerda que hay un rey que se llama Herodes y se acuerda que Herodes es de esa tiene jurisdicción y entonces dice pues yo se lo mando a Herodes y que al fin y al cabo Herodes es el rey de ellos un rey que era una marioneta un rey que no significaba nada pero para Pilato en ese momento es la oportunidad de desembarazarse de ese problema y entonces cuando llega donde Herodes cuando Cristo que ya ha recibido castigo llega donde Herodes Herodes se pone contento nos dice la escritura porque de tiempo atrás quería verlo hacer algún algún milagro y Cristo no hizo ningún milagro y además no le respondió nada es decir ni predicó ni hizo milagro ojo con eso no predicó y no hizo milagro Herodes estaba ahí pendiente a ver haga algo raro no es más o menos como como aquellos programas de televisión en donde salen personas y hacen cosas raras no entonces hay uno que hace gimnasia hay otro que sabe bailar hay otro que es un mago hay otro que ese tipo de programas no de América tiene talento Gran Bretaña tiene talento ese tipo de programas entonces Herodes creyó que estaba así en el mundo de la farándula y entonces dijo bueno a ver haga algo raro alguna cosa diviértame aquí haga distinta esta mañana o como dicen en todos esos programas sorpréndeme a ver haz alguna cosa rara y Jesús no es primera frase importantísima para sus apuntes Jesús no es un hacedor de cosas extrañas Jesús no es un hacedor de cosas maravillosas ese no es Jesús para Jesús claramente el milagro es una conexión directa con el reino de Dios con el reino de Dios para subrayar esta idea recuerde otro pasaje bíblico en un momento dado Juan Bautista en la cárcel envía a dos de sus discípulos para que le pregunten a Jesús es la pregunta más importante eres tú el que tenía que venir eso significa el Mesías no eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro la respuesta que da Jesús cuál es una lista de una lista de qué de milagros ustedes procuren participar por favor porque esto es importante entonces Jesús le da una lista de milagros vayan y díganle a Juan que los ciegos ven los sordos oyen los paralíticos andan se anuncia a los pobres el reino de Dios dichoso el que no se escandalice conmigo claramente los milagros son las señales del Mesías las señales del reino claramente ese es el papel que tienen los milagros para Cristo bueno y para las personas que necesitan esos milagros para las personas que piden esos milagros que son los milagros mira cuando una persona llega a un callejón sin salida es algo muy bello también cuando una persona llega a una especie de callejón en su vida cuando está atascado cuando está frenado cuando está oprimido esa persona queda como frenada en su vida piensa por ejemplo en lo que significa la ceguera lo que significa la parálisis pero indudablemente el malestar físico que muestra mejor lo que es un milagro desde el punto de vista de quien lo recibe es la lepra en el caso de los judíos porque la lepra significaba muerte en vida la muerte significaba significaba la lepra significaba que tu vida quedaba completamente parada ¿por qué quedaba completamente parada? porque según la ley de Moisés si tú eras leproso tú tenías que salir de tu comunidad entonces si tú eras un hombre casado tú tenías que dejar a tu esposa no podías abrazarla tú no podías abrazar ni besar a tus hijos tú no podías seguir trabajando tú no podías reunirte con tus amigos tú no podías comer como todos los demás tú eras un cadáver eso es lo que tú eras un cadáver entonces la persona que sufre de la lepra es la persona que siente que su vida que el fluir de su vida se ha trancado se ha estancado la persona siente que ha llegado a un callejón en donde no sigue nada más se ha encontrado con una barrera se ha encontrado con una pared no puede seguir ¿y qué es lo que hace el milagro? derriba esa barrera quita ese obstáculo abre esa muralla y le da paso a la persona entonces cerremos esta parte estamos en el porqué de los milagros para Cristo ¿qué son los milagros? los milagros son las señales del reino y eso en todos los evangelios solo que los demás no lo dicen los evangelios los milagros son son además las señales del Mesías esos son los milagros para Cristo ¿y qué son los milagros para la gente? sobre todo para quienes los reciben ¿qué son los milagros? respuesta los milagros son barreras que caen oportunidades que se dan comienzos son nuevos comienzos comienzos de vida nueva la persona leprosa no tenía vida lo que tenía se parecía más a una muerte en vida es curado de su lepra por el Señor Jesucristo y esa persona recupera el fluir de la vida vuelve a acontecer de nuevo tengo vida entonces para la persona que recibe el milagro el milagro es una oportunidad vamos a llamarlo ahí para sus apuntes gracias a Dios más de la mitad de ustedes toman sus apuntes entonces usted se da cuenta que el milagro es un nuevo comienzo para la persona que recibe el milagro el milagro es un nuevo comienzo y para Jesús que es una señal del reino nuevo comienzo señal del reino que motiva los milagros los milagros claramente aparecen en la sagrada escritura como el fruto de la compasión de Dios el Dios compasivo el Dios que abre las aguas del mar rojo y le da un nuevo comienzo a Israel el Dios que ve a Israel oprimido por los egipcios encerrado encarcelado y engañado por Egipto y que le abre una puerta le da una oportunidad a Israel para que tenga un nuevo comienzo entonces los milagros son obras del amor compasivo el mismo Señor dice me compadezco de esta gente antes del milagro de la multiplicación de los panes cual es la expresión que utiliza Cristo siento pesar de esta gente porque siento pesar llevan tres días conmigo si los despido así van a desfallecer por el camino hay que enfatizar que los milagros de Cristo son obras de la compasión divina es decir son misericordia en acción los milagros son misericordia en acción esto es importante porque muchas personas que parecen discípulas de Herodes miran a los milagros fundamentalmente como un poder un poder mental un poder magnético un poder cerebral hay una obra que ha hecho muchísimo daño no tengo problema en indicarlo públicamente con todo respeto para su autor o autores que se llama un curso de milagros esa obra que ha tenido altísimos altísimos índices de ventas es absolutamente un desastre es la manera de oponerse de frente contra lo que propone la sagrada escritura porque la obra curso de milagros que por supuesto no hay que comprar porque a veces uno habla estas cosas y la gente dice ay voy a ver voy a ver que es lo que dice precisamente es para que no le de más dinero a esa gente usted tiene que apoyar la evangelización católica tiene que apoyar las obras de la iglesia usted tiene que apoyar esto no dar dinero a otras partes que no vaya a suceder aquí me perdonan el paréntesis como sucedió con ese esperpento de este señor Dan Brown con el código de Da Vinci que entonces empezaron por supuesto muchos autores católicos entre otros este servidor empezamos a denunciar lo que significaba el código de Da Vinci porque trataba al señor Jesús como a Superman o al Pato Donald como quien dice yo puedo agregarle las historietas que yo quiera a este personaje y resulta que Jesús no es un personaje de libre creación pero el código de Da Vinci trata a Jesús de esa manera por eso plantea su relación con la Magdalena y todo lo que sea amor siempre va a tener oyentes y siempre va a tener gente interesada entonces muchos católicos estábamos denunciando lo que estaba sucediendo con el código de Da Vinci y la gente si toca ver la película y algunos incluso me decían pero usted si vio la película pero hay que ir a ver la película pero como le vamos a dar más dinero a los enemigos termino el paréntesis y ya me desahogué entonces lo mismo pasa con el tema de los milagros exactamente lo mismo es con el tema de los milagros entonces el curso de milagros plantea los milagros como fruto de que concentración el reiki plantea el cambio de la vida a partir de magnetismo concentración hay un poder un poder en tus manos y ese poder tú lo puedes reunir y tú lo puedes enviar para el bien ojo para el bien dicen los del reiki en la biblia eso no son los milagros los milagros son simples y maravillosos frutos de la compasión destilada en estado de pureza compasión misericordia en acción misericordia destilada en acción esos son los milagros en la biblia esta maravilla del poder de Dios que está al servicio de los más sufridos de los más excluidos eso es lo que encontramos en los distintos milagros bueno ahí tenemos cerramos la primera parte la primera parte es porque los milagros que son y porque los milagros pasemos a la segunda parte son 23 partes pasemos a la segunda hablemos de la dificultad actual con los milagros esa dificultad actual no es reciente pero se ha en cierto sentido agravado sobre todo se ha agravado porque se ha entrado también en círculos magisteriales y teológicos de la iglesia en donde empieza la dificultad con los milagros la dificultad con los milagros tiene su origen histórico en el siglo XVIII y en un movimiento que se llama la ilustración lo hemos expuesto en otras ocasiones aquí tenemos que decirlo de una manera muy resumida los conflictos que la gente ve entre la razón y la fe esos conflictos tienen fecha de nacimiento es el siglo XVIII y es el movimiento de la ilustración muchos de los grandes pensadores y esto incluye filósofos y científicos de siglos anteriores jamás pensaron en una oposición entre la fe y la ciencia por darte un dato un hombre como Isaac Newton matemático físico eminentísimo donde los hay escribió más de Biblia y teología que de física y matemáticas su gran interés especialmente de la mitad de la vida en adelante él vivió cerca de 80 años siempre fue la Biblia Galileo estaba fascinado por la escritura y él creía que la Biblia había que entenderla a partir de las matemáticas el gran problema de Galileo no fue simplemente que si la tierra gira alrededor del sol o el sol alrededor de la tierra que es la caricatura que nos venden el problema radical de Galileo su conflicto el comienzo de sus tensiones con la jerarquía eclesiástica fue porque él creía que a partir de la ciencia debía entenderse la Biblia entonces el Papa que además era amigo suyo eran amigos y Galileo nunca fue torturado y Galileo nunca fue quemado si hubo injusticias contra Galileo si pero Galileo no fue ni torturado ni quemado y él murió reconciliado con la iglesia y sin problemas nos han mentido muchas mentiras quien quiera profundizar en este tema vea por favor un libro que se llama Leyendas Negras de la Iglesia hay muchas obras pero yo recomiendo esa Leyendas Negras de la Iglesia el autor es un hombre que se llama Vittorio con doble T porque es italiano Vittorio Messori con doble S Vittorio Messori tiene una obra que se llama Leyendas Negras de la Iglesia y aclara eso entonces autores como Galileo como Pascal que incluso es posterior o por época semejante Newton esos autores nunca vieron un problema entre razón y fe el problema entre razón y fe empieza en la ilustración y por qué empezó en el siglo 18 ese problema por el ansia en parte justificada por la búsqueda en parte justificada búsqueda de poder el tema es el poder no es el conocimiento por favor para entender este conflicto la búsqueda de poder de un sector de la sociedad que hacía mucho tiempo buscaba quería ese poder estamos hablando de la gente que en ese momento se identifican como intelectuales todos los personajes que usted ha oído en conexión con la revolución francesa pertenecían a ese sector de la sociedad es un sector nuevo de la sociedad que está tratando de abrirse paso esos intelectuales son personas como los grandes enciclopedistas D'Alembert y Diderot que se escribe con una T al final sabemos D'Alembert de apóstrofe a Lambert D'Alembert y Diderot ellos eran personas que tenían una gran capacidad de conocimiento pero se daban cuenta que no había un lugar proporcional en la estructura social de la época para ellos dicho de otra manera ellos creían que se merecían un lugar mejor que lo que les había dado la sociedad porque la sociedad de aquel tiempo estaba claramente clasificada en tres grandes sectores que ellos llamaban los tres estadios o los tres estados mejor los tres estados lo que nosotros llamamos clases sociales en la Francia del siglo XVIII no se llamaban clases sociales sino estados y ellos hablaban de que había un estado o clase social diríamos nosotros que era la nobleza otro estado que era el clero y otro estado que era el pueblo y ellos no se sentían ni pueblo ni clero ni eran nobleza entonces los intelectuales de la época que eran la gente que estaba empujando el progreso tecnológico y que eran la gente que estaba tomando en serio las posibilidades del conocimiento científico esas personas sentían que no tenían lugar sentían que no había un poder representativo una capacidad de influencia en parte hay que entender lo que ellos estaban sintiendo estas eran personas que estaban mejorando con la ayuda de la ciencia estaban mejorando las labores del campo el trabajo artesanal muy pronto va a surgir una cosa espectacular que se llama la revolución industrial todavía no se vive en la Francia de mediados del siglo XVIII pero ya está cercana es el desarrollo del conocimiento científico entonces ellos perciben la fuerza transformadora que tiene el conocimiento científico y se dan cuenta que esa fuerza transformadora no tiene verdadero impacto en la sociedad porque ellos mismos no tienen un lugar en la sociedad ellos son los intelectuales entonces Montesquieu Diderot D'Alembert Voltaire todas estas personas estaban conectadas con ese mundo científico y querían poder querían tener un impacto real en la sociedad en el mundo y eso no se lo iba a dar la estructura monárquica y católica que caracterizaba a Francia mientras la nobleza estuviera arriba el clero estuviera arriba y el pueblo estuviera abajo ahí no había nada que hacer entonces ellos sienten que no tienen poder entonces ellos se dedican a luchar contra esos dos enemigos que son la corona y la cruz y entonces por eso los escritos de todos estos ilustrados muy singularmente los de Voltaire se dirigen precisamente a desacreditar y a podríamos decir derribar la autoridad del clero y de del clero y de que y de la nobleza derribar la autoridad del clero y de la nobleza y que significaba derribar la autoridad de la nobleza empecemos por ahí derribar la autoridad de la nobleza era caricaturizarla ridiculizarla mostrarla lejana egoísta caprichosa y por lo tanto perjudicial cual fue la figura sobre la cual se ensañaron de una manera despiadada pues sobre María Antonieta que además no era francesa ella era austríaca entonces sobre María Antonieta la esposa de Luis 16 de Luis que era el Luis 15 ay perdón si me equivoco la esposa del rey estos se ensañan en contra de María Antonieta ustedes seguramente han oído un refrán que cuando María Antonieta vio que había levantamientos y protestas en París ella preguntó de que por qué se quejan y le dijeron porque no hay pan y ella que supuestamente había llevado una vida de princesa y todo era con cuchara de oro respondió pues si no hay pan que coman tortas pues resulta que esa historia que por supuesto hace increíblemente odiosa a María Antonieta como una mujer completamente egoísta vana superficial cruel con el pueblo esa historia fue inventada absolutamente inventada entonces esta nueva clase social que eran los intelectuales que anhelaban poder esta nueva clase social ellos necesitan desacreditar a la nobleza y harán lo que sea con tal de desacreditarla incluso calumnias como esta que les acabo de contar de María Antonieta quiere decir que la monarquía de la época estaba a la altura de las circunstancias claro que no es lamentable pero claro que no en cambio el clero de la época el clero francés era realmente ejemplar en muchísimas cosas no era tan fácil calumniar al clero francés resulta que los sacerdotes de la época eran eran personas realmente muy generosas no se nos olvide que esta es la época esta es exactamente la época de uno de los más grandes sacerdotes que ha conocido la iglesia el cura de Ars Juan María Vianey es contemporáneo de toda esta historia mientras estaba sucediendo la revolución francesa la confiscación de bienes el régimen del terror el directorio la llegada de Napoleón toda esa parte de la historia francesa estaba el cura de Ars él vivió todo eso el cura de Ars por supuesto que es un pico altísimo de santidad realmente es un sacerdote increíblemente admirable para mí y para muchísimos otros pero aunque el cura de Ars Juan María Vianey fuera un hombre tan admirable ese pico elevadísimo no estaba completamente solo era muy alto el nivel del clero francés en tres cosas fundamentales el clero francés era un clero en general pobre claro hay excepciones siempre había el cardenal que vivía de una manera excesiva siempre había el obispo que vivía en medio del lujo pero en general el clero era un clero sobrio y esa tradición de sobriedad esa tradición podríamos decirlo de austeridad aún permanece en muchos lugares de Francia y eso lo he podido comprobar yo mismo el típico sacerdote francés no ama los lujos no quiere lujos porque sabe que eso lo distrae y lo aleja y el clero de la época del siglo XVIII no era un clero que abundara en lujos en segundo lugar era un clero muy fiel a sus compromisos mira si los enemigos es decir la gente de la ilustración hubiera tenido para morder y para acusar escándalos de abusos y de cosas como lamentablemente han sucedido en otras épocas de la iglesia se hubieran decimos en Colombia se hubieran despachado con toda clase de acusaciones y difusión de todas esas barbaridades pero si tú lees los escritos de Voltaire te das cuenta que no tienen como burlarse de eso es decir era un clero virtuoso primera cosa un clero sobrio austero en segundo lugar un clero virtuoso que vivía en general muy bien en sus compromisos y en tercer lugar aunque había excepciones era un clero muy dedicado a su gente muy dedicado al pueblo es decir un clero apostólico por eso los ataques de Voltaire y de los demás ilustrados no tienen casi que decir cuáles son los ataques de Voltaire los ataques de Voltaire van en dos direcciones y esto conecta con nuestro tema de los milagros cuáles son los ataques de Voltaire el primer ataque es que toda esa vida sacramental que brota por supuesto de la sagrada escritura toda esa vida sacramental es simplemente la palabra favorita de Voltaire es superstición ahí está el golpe ahí está el golpe central de la ilustración la religión organizada es superstición la religión con sacerdote con sacramentos es superstición las historias de la Biblia son superstición curiosamente todos estos intelectuales no se declaraban como ateos que significa por supuesto sin Dios ellos se declaraban como deístas es decir ellos afirmaban hay un Dios Dios existe pero ese Dios no es el Dios de las historietas que le habló a Moisés o una voz oh no no por Dios no por Dios eso no fue que un Dios que nació de una virgen me vengas con esas historias de esos mitos para otra época un Dios que multiplica panes no sea ridículo por favor que va a multiplicar panes un Dios que resucitó que resurrección ni que nada es ahí donde nace el conflicto entre razón y fe es en esa época y es en ese contexto el contexto no es un contexto de conocimiento ojo esto es importantísimo el contexto es un contexto de poder el tema es como derribamos a la iglesia y las dos acusaciones que se hacen a la iglesia son primera mira toda esa tramoya esa cantidad de hábitos que tú te pones ese poco es rosarios y cristos que tú utilizas todas esas ceremonias y extiende las manos y entonces oras hay por una persona dices tú que oras y ya se volvió distinto ahora él puede consagrar que es eso no sean ridículos ese es el lenguaje de Voltaire Voltaire dedicó toneladas hablo figurativamente toneladas de papel de tinta y de talento a que a desacreditar a la iglesia porque él necesitaba desacreditar a la iglesia porque quienes tenían el poder en la Francia de aquella época Francia que ha sido llamada la hija mayor de la iglesia ojo con eso Francia tenía la nobleza y el clero y mientras esos se estén mandando nosotros no cabemos entonces básicamente la revolución francesa fue quitemos la nobleza y el clero quitamos a la nobleza utilizando lo que sea acusaciones verdaderas o falsas y quitamos al clero como ridiculizándolo presentando toda la práctica religiosa como superstición en cambio nosotros nosotros los intelectuales nosotros si afirmamos lo que cabe de Dios nosotros tenemos una ciencia sobre Dios pero es una ciencia puramente racional que no nos vengan aquí con milagritos milagritos no por favor esa es la postura de Dios pero la otra cosa que utilizan para desacreditar a la iglesia es el sacerdote no entiende no conoce de ciencia por eso todavía hasta nuestra época la gente se sorprende cuando se encuentra con un sacerdote que puede hablar con propiedad sobre temas científicos yo no soy yo no tengo un pregrado completo en ciencia porque el llamado del señor me sacó de la física y las matemáticas para llevarme al convento de los dominicos pero la gente se sorprende cuando uno les habla y se dan cuenta que uno entiende bastante bien lo que es el bosón de Higgs o sea este tipo dice misa y habla del bosón de Higgs personaje tan raro un tipo raro todavía hoy se sorprenden porque la idea volteriana es que el sacerdote es una persona corta de inteligencia incapaz de evaluar las cosas una persona que está centrada en su pequeño mundo y su pequeño mundo es su sacristía que apesta incienso su altar que apesta acera de abejas y su confesionario que apesta sudor ese es el mundo el pequeño y repugnante mundo del sacerdote que tiene su sotana engrasada y desgastada es un mundo repugnante se no entiende nada no sabe nada entonces como desacreditan los ilustrados al clero el clero es mal formado intelectualmente es decir es tonto y así lo presenta el instrumento principal de Voltaire cual era el teatro a él le encantaban las obras de teatro es decir presenciarlas pero también escribirlas y él escribe muchas obras de teatro y en algunas de esas obras la parte católica siempre queda en el ridículo más grande es decir el católico sea o no sacerdote siempre es el tontarrón siempre es el brutico siempre es el que no se la pilla es que no entiende pobrecito lo que genera es desprecio lo que genera es compasión compadezcámonos de esos pobres católicos pero lo más importante de todo que no tengan poder de ahí nace el gran conflicto en contra de los milagros luego pues esto tiene también una raíz protestante que sería muy largo de escribir hay un autor que es muy importante que es rey marus es un hombre clave dentro de la historia de la exégesis protestante rey marus se llama él y luego detrás de él viene toda una una línea interpretativa que se llama el protestantismo liberal y el protestantismo liberal que no hace sino tomar fuerza en el siglo 19 va a despreciar todo lo sobrenatural a comienzos del siglo 20 hay otro autor que es importante que ustedes escriban en sus apuntes se llama Rudolf por supuesto nosotros diríamos en castellano Rodolfo Rudolf Bultman B-U-L-T M-A-N-N Rudolf Bultman entonces Rudolf Bultman heredero del protestantismo liberal habituado a una Europa que ya ha bebido hasta las S el cáliz de la ilustración Rudolf Bultman considera que hay todo un programa de reinterpretación bíblica pero no desde la postura un poquito ingenua un poquito arrogante de Galileo sino desde una postura que ahora es sensata que ahora es inteligente la frase de Bultman es no se puede andar creyendo en milagros sobre la luz cuando podemos mover un interruptor y tener luz no se puede creer en el Dios de los truenos cuando ya sabemos explicar los truenos no se puede entonces para Bultman hay que hacer un proceso esto es muy conocido por los estudiantes de teología me disculpan que son cosas que seguramente ustedes tienen muy bien entendidas hay que hacer un proceso de des mitologización la palabra que significa vamos a quitarle todo lo sobrenatural para lograr por una parte el núcleo del evangelio y quedarnos con ese núcleo y por otra parte para acercarnos al hombre de nuestro tiempo entonces es a la vez un programa intelectual y apostólico como programa intelectual se supone que nos va a conducir a la pureza del evangelio como programa apostólico se supone que va a llevarnos a un nuevo modo de conectar con el hombre de hoy ese es el programa de desmitologización de Rudolf Bultman que es uno de los grandes autores de la teología alemana lo cual va a tener una tremenda influencia en las escuelas de teología de Alemania hasta nuestros días hasta nuestros días y como para muchas personas que alguien llegue con un doctorado de Europa sobre todo un doctorado de Alemania los doctorados de Alemania tienen por Dios tienen una autoridad muy particular todo el mundo sabe la exigencia intelectual de los alemanes entonces a partir de la tremenda autoridad de las universidades y centros de estudios de Alemania esa manera de pensar que en el fondo es la del protestantismo liberal se ha difundido por muchos otros lugares por ejemplo un hombre formado completamente en esa mentalidad alemana pero además con una capacidad comunicativa absolutamente sorprendente es Leonardo Boff Leonardo Boff es un hombre formado en la mentalidad alemana pero con capacidad comunicativa latina lamentablemente sabemos Leonardo Boff dejó su comunidad dejó el sacerdocio y bueno está predicando otras cosas por ahí que ya no tienen que ver con nuestra fe entonces date cuenta cuál es el camino que lleva a la negación de los milagros el tiempo ha pasado y resulta que el tiempo es un juez muchas veces implacable el proyecto que quería Rudolf Buhlmann es un proyecto que ha demostrado que se ha demostrado un fracaso tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista apostólico porque cuando tú empiezas a quitar lo que tú consideras sobrenatural del evangelio esa pepa ese núcleo que te queda al final es simplemente seamos buenas personas y por eso algunos han hablado de que hemos pasado a una religión que se llama el buenismo ¿en qué consiste el buenismo? el buenismo significa be nice to everybody portate bien con todos sé buena persona con todos sé comprensivo sé tolerante no lastimes a nadie no seas agresivo por favor no te alteres que no se te pinte la vena cuando gritas no tienes que levantar la voz mantente calmado todos tranquilos todos juntos todos nos abrazamos todos nos queremos todos estamos unidos ese es el buenismo bueno ¿y qué hacemos por ejemplo con el tema del aborto? hombre pues sí es una cosa muy seria pero pues hay que entender hay que entender a la mujer que en un momento dado ve la situación y que ve que no o sea yo creo que tenemos que ser muy comprensivos con la mujer y hay que apoyar a la mujer y yo siempre digo ¿a cuál mujer? la que ya nació o a la que no ha nacido porque más de la mitad de los abortos mucho más son de bebitas entonces cuando tú dices que hay que apoyar a la mujer ¿a cuál mujer vas a apoyar? ¿no merece igual apoyo la que no ha nacido también? eso también hay que apoyarla o esa no merece apoyo ¿con qué criterio escoges unas mujeres por encima de otras? ¿escogerías a las latinas por encima de las europeas? ¿o a las europeas por encima de las latinas? ¿cómo se llamaría eso? entonces ¿por qué escoges a las que ya nacieron y descartas a las que no han nacido? o sea eso no resiste análisis pero el buenismo funciona así el buenismo funciona de una manera pragmática tratando de mantener los mejores términos posibles con las personas que nosotros tenemos relación y como con el feto tenemos poca relación entonces pues el feto realmente cuenta poco esa es la realidad y así con otros temas como eutanasia o lo que sea entonces decir que el método bulmaniano en sus diversas ramificaciones nos va a llevar a la verdad del evangelio es algo que cada vez se cree menos la gente y sobre todo los que menos se lo creen son los jóvenes y el diagnóstico de los jóvenes no es discutir el diagnóstico de los jóvenes es eso no me interesa yo allá no me meto de manera que las comunidades religiosas que tomaron opciones de tipo neoliberal protestante protestantismo liberal las comunidades religiosas que tomaron opciones de tipo desmitologización las comunidades religiosas que tomaron opciones de tipo progresista recibieron el hacha implacable de los jóvenes y como nos castigan los jóvenes a las comunidades religiosas no me interesa lo que estas haciendo entonces hay una cantidad de comunidades religiosas que están naufragando que se están hundiendo las que fueron tan prósperas las increíbles religiosas irlandesas se hundieron no es que se están hundiendo es que se hundieron cuando se toman esas opciones siempre hay un veredicto y el veredicto es implacable y el veredicto implacable nos lo dan siempre los niños y los jóvenes y el veredicto de los niños y los jóvenes no es tanto que discutan con nosotros es que no me importa tu comunidad es que no me importa lo que tu estas haciendo por el contrario las comunidades que tratan de conservar lo mejor que pueden el evangelio con toda su riqueza con toda su expresividad esas comunidades están conquistando corazones porque Dios siempre sigue llamando a muchachos y muchachas los países donde los seminarios se llenaron de teología liberal son países donde el catolicismo va en picada incluyendo Alemania no todo en Alemania es así pero la mayor parte lo es no me miren con esa cara yo tengo que hablar o que o si no a que me invitaron tengo que hablar entonces a eso vine entonces esa es la situación eso es lo que tu te encuentras donde se donde se trastorna el mensaje del evangelio finalmente se muere la vida porque ese Dios buenista y ese evangelio del buenismo es un Dios tan inútil que no necesito creer en el y es un evangelio tan inútil que no le agrega nada a mi vida y si pensamos que ese es un método pastoral pues resulta que no algunas veces he hecho algunas caricaturas en palabras de lo que sucede cuando tu tratas de quitar los milagros cuando tu tratas de quitar los milagros es como si estuvieras en eso que llamamos regateo no estamos en el regateo espérate te voy a quitar la concepción virginal y te encimo la resurrección a ver si así si crees para no quedarnos tan solitos nosotros aquí pobrecitos nosotros los cristianos te voy a quitar lo que es difícil de creer para ver si así si crees pero resulta que trastornar el depósito de la fe no aumenta a los creyentes trastornar el depósito de la fe desanima a los que ya creen y no acerca a los que no creen dañar el depósito de la fe no acerca a los alejados y si aleja a los acercados es el peor negocio es el peor de los mundos y esto lo están viviendo de una manera de una manera muy dolorosa muchos países muchos países volvamos al evangelio de juan entonces ya nos damos cuenta que los milagros no son un adorno los milagros son expresión de la misericordia destilada de dios en acción y por eso y aquí viene lo clave de san juan los milagros son revelación algunos autores se preguntan esto esto que acabamos de decir esta frase los milagros son revelación es una idea exclusiva de san juan la respuesta es no san juan es el que más lo enfatiza incluso desde el punto de vista del lenguaje ya dijimos que él utiliza siempre la palabra signo semellon él utiliza siempre la palabra signo o sea que el lenguaje de juan es realmente muy propio de él en esto y en muchas otras cosas pero la idea de que el milagro es revelación es algo que aparece también en otros textos en otros evangelios vamos a dar algunos ejemplos para darnos cuenta como en juan hay una riqueza especial pero luego también para darnos cuenta que no es algo exclusivo de san juan date cuenta que en los evangelios sin ópticos o sea los otros tres en los evangelios sin ópticos hay una expresión o mejor dicho hay un momento sorprendente que suele suceder después de que Cristo realiza un milagro a veces la petición exhortación u orden de Cristo parece imposible de cumplir usted recuerda cuando Cristo por ejemplo sana a un leproso y le dice no se lo cuentes a nadie sana a un ciego y le dice no se lo cuentes a nadie los exégetas tienen un nombre para ese tipo de recomendación de Cristo lo llaman el secreto mesiánico porque Cristo porque Cristo quiere que algo tan espectacular como es un milagro que además estamos diciendo es una señal del reino porque Cristo quiere que ese milagro permanezca como en secreto porque el secreto es tan importante para Cristo hay una manera muy simpática de explicarlo Cristo hacía el milagro y mandaba a la persona a retiro retiro espiritual es como si Cristo quisiera decirle a la persona mira mira lo que has recibido no te dediques solo a disfrutarlo no te dediques solo a utilizarlo has recuperado el uso de tus ojos o por primera vez puedes ver has recuperado el uso de tus ojos no te dediques solo a disfrutarlo no te dediques solo a usarlo piensa piensa lo que has recibido entonces el secreto mesiánico que aparece en todos los evangelios este secreto mesiánico nos está indicando que Cristo quería que el milagro no se quedara solamente en una obra sino que el milagro tiene una carga significativa diríamos con una palabra un poquito más técnica una carga semántica el milagro es parte del lenguaje de Dios contigo que cosa tan linda el milagro es lenguaje de Dios contigo y es como si Cristo dijera Dios acaba de mandarte una carta léela Dios quiere que tu leas lo que te está sucediendo léelo date cuenta no te quedes solamente con lo que has recibido que recibió un milagro precioso que maravilla puedo ver puedo ver puedo ver si 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 pero no haga tanto escándalo no haga tanto escándalo piense lo que eso significa piense lo que eso significa entonces por eso hay que mirar el signo por eso el milagro es signo claro el milagro es poder de Dios el milagro es providencia de Dios el milagro es maravilla de Dios pero sobre todo el milagro es revelación de Dios y este es el punto que San Juan quiere enfatizar por eso la guerra contra los milagros es la guerra contra la revelación de Dios es la frase más triste que van a oír en esta conferencia la guerra contra los milagros es la guerra contra la revelación de Dios porque Dios se revela en sus obras prodigiosas en sus maravillas y cuando a Dios se le quita la posibilidad de hacer prodigios y maravillas lo que le estamos diciendo a Dios es quédate como una idea de mi cabeza no seas un interlocutor de mi corazón entonces Juan con su manera de hablar nos está diciendo descubre el milagro descubre lo que está sucediendo por eso también en el evangelio de Juan aparecen dos verbos que están profundamente ligados el verbo orao y el verbo pisteuo el verbo orao significa ver y el verbo pisteuo significa creer y donde están completamente unidos es cuando San Juan entra a la tumba y dice que hay eiden que ese es el oristo de orao que hay eiden que hay episteusen y vio y creyó vio y creyó vio y creyó entonces para San Juan el proceso de la revelación de Dios es semeion orao pistis pistis es fe orao es ver vio ver semeion es el signo el signo el ver el creer ese es el orden y ese es el orden de la fe ese es el orden para llegar a la pistis pistis es fe para llegar a la pistis para llegar a la fe y eso es lo que se nos presenta en el discípulo amado el discípulo amado aquel a quien Jesús tanto amaba entró en el sepulcro caeiden y vio cae episteusen y creyó entonces el semeion cual es el semeion es la tumba vacía con todas las telas del sepulcro del como se llama eso de la mortaja con todas las telas de la mortaja el semeion cual es sepulcro vacío y las telas de la mortaja oiga que fue lo que vio el discípulo amado el discípulo amado pues vio el sepulcro vacío pero si usted recuerda el discípulo amado había visto el momento en el que habían puesto a Cristo en el sepulcro el único discípulo de Cristo de los apóstoles quiero decir que estuvo junto a la cruz fue el y el vio como quedaba todo en el sepulcro el vio las telas de la mortaja donde estaba seguramente el sudario probablemente el sudario de Turín probablemente entonces el vio lo que había ahí lo vio el vio el viernes santo como quedaron las cosas y el vio en el domingo de Pascua que estaba todo todo estaba menos Jesús el que se roba un cadáver si fue robado el que se roba un cadáver porque se roba un cadáver desnudo porque se robaría alguien un cadáver desnudo y como hace para dejar todo igual menos el entonces ese es el semeion el evangelio de Juan tiene siete semeía el número siete es muy importante en la biblia y es muy importante en San Juan el primer semeion cual es las bodas de Caná este fue el primer signo que realizó Cristo en Caná de Galilea bodas de Caná Juan capítulo dos que es donde interviene la santísima virgen María convirtió el agua en vino con él llega la verdadera fiesta con él llega la verdadera alegría con él llegan las verdaderas bodas o podríamos hacer toda una reflexión preciosa sobre las bodas de Caná ese es el primer semeion de Cristo las bodas de Caná y el último semeion de Cristo cual es la cruz y el sepulcro entonces el discípulo amado entra al sepulcro ve todo igual ve la mortaja igual ve el sudario igual ve todo todo como había quedado pero no está Cristo vio y en ese momento creyó porque hasta aquel momento nos dice el evangelista no habían entendido que él tenía que padecer él tenía que padecer que él tenía que sufrir entonces la enseñanza de San Juan cual es que Dios nos da semella y que si nosotros sabemos ver orado lo semella podemos llegar a pisteu podemos llegar a creer si ves el signo si lees el signo si entras en el signo si te fijas en el signo si le lees la carta a Dios la carta de amor que te ha enviado si lees la carta de amor que te ha enviado Dios llegas a creer y que pasa cuando llego a creer eso lo dice el evangelista Juan en el capítulo 21 en el último capítulo de su evangelio estas cosas se han escrito para que sepan que tienen vida que es llegar a creer llegar a creer es acceder a la vida una vida sin límites ayona ayona significa eso esa es la vida eterna la vida sin límites una vida sin limitación de tiempo una vida sin limitación podríamos decirlo en la terminología de la publicidad actual una vida que no tiene asteriscos usted ha visto cuando le hacen una oferta maravillosa y luego le ponen un asterisco chiquito y usted lee el asterisco que son las condiciones y restricciones y usted lee el asterisco y resulta que eso aplica para todo el mundo menos para usted esos son los asteriscos entonces la vida de Cristo es una vida sin asterisco la que el trae es una vida sin asterisco es una vida absolutamente plena todo lo que significa realmente vivir porque usted no vive usted actualmente no vive usted está sobreviviendo usted está deteniendo el impulso de la muerte la comida lo que usted considera comida es para aplazar la muerte la salud que usted cree que tiene es una guerra continua la ciencia moderna confirma esto no en este momento su cuerpo está peleando está peleando está en guerra continuamente nuestro cuerpo está peleando peleando contra todo tipo de microorganismos no me dejo enfermar no me dejo están que pelean pelean y pelean y que es lo que sucede cuando una persona muere cuando una persona muere pues su organismo deja de pelear y entonces bacterias virus microorganismos gusanos dicen esta es nuestra oportunidad y entonces caen sobre usted y en ese momento su cadáver se vuelve un zombie se vuelve algo terrible entonces hermanos míos hermanos queridos Cristo viene a darnos vida Cristo viene a darnos vida una vida que merezca ese nombre y nosotros accedemos a esa vida cuando creemos en el y llegamos a creer cuando vemos y que es lo que vemos que es lo que vemos voy a llorar signos 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 vemos signos eso es lo que vemos entonces ese es el orden signos ver creer tener vida y ahí termina no no termina ahí pero ya casi porque hay una característica de esa vida que hay que destacar y sabe cual es la característica de esa vida coinonía para que estéis en comunión con nosotros entonces la secuencia completa es ahora si tenemos la secuencia completa de San Juan es un momento glorioso signo ver creer tener vida llegar a comunión esa es la secuencia y esta nuestra comunión dice primera carta de Juan capítulo primero y esta nuestra comunión es con el padre y con su hijo Jesucristo entonces del signo que me da Dios entonces que es el signo que es el semeion sabes lo que es el signo es una prenda de amor es una invitación es la respuesta a lo que dijo oseas con correas de amor te ha traído es eso el signo es una correa de amor es un lazo de amor con el que Dios quiere atraerte a partir de aquí mis hermanos tenemos que terminar con un par de breves comentarios primer comentario la palabra signo aparece también en los evangelios sinópticos los signos complete la frase los signos ya casi lo van a decir Dios mío por favor por favor por favor Dios mío por favor gente de Colombia de México de donde quieran hablar en los otros evangelios hablamos de los signos de los tiempos lo dijeron gracias a Dios muy importante invitar gente de México siempre porque uno invita gente de México dan los signos de los tiempos entonces quiere quiere Dios y así nos lo dice por Cristo que nosotros leamos los signos de los tiempos y esto es muy maravilloso que la misma palabra se utiliza para los milagros y para la vida cotidiana es decir desde el punto de vista nuestro hay una frontera muy clara entre mi vida normal entre comillas y los milagros porque milagros pues no pasan todos los días dice uno pero no será que cada día en sí mismo es un milagro no será que estar vivo es un milagro no será que ser sostenidos en el ser ya es un milagro no será que el primer signo que tendríamos que ver es precisamente que permanecemos existiendo no será que nuestro existir es un milagro que por sostenido dejamos de mirarlo es un milagro entonces esta terminología de los semella nos invita no solamente a ver los milagros sin concentrarnos tanto en lo espectacular para mirar más lo revelatorio esta metodología de San Juan no solo nos lleva a eso sino que nos lleva a mirar de otro modo nuestra propia vida nuestra vida la miramos distinto porque en el fondo lo que quiere Juan no es que nosotros nos queremos que nos quedemos esperando al milagrito ay si llegara el milagrito no lo que quiere Juan no es que nosotros languidezcamos en esta vida esperando por un milagro lo que quiere Juan es que nosotros aprendamos a volvernos lectores de la vida que aprendamos a ser lectores de nuestra vida que leyendo los signos de Dios que leyendo los signos de su presencia que leyendo los signos de su amor nosotros hagamos el camino ya descrito veamos los signos lleguemos a creer como era signos los leemos llegamos a creer tenemos vida experimentamos vida y llegamos a tener comunión con el y con los hermanos ese es el mensaje perenne de San Juan esto no es un tema por eso les decía al principio esto no es un tema solo de curiosidad exegética ¿no? ¿por qué resultamos ahora hablando aquí de pisteu y por qué resultamos hablando de coinonía ¿por qué es usted poco de términos griegos hombre uno bien ocupado en la casa lo sacan un sábado va a hablarle de estas cosas ¿sabe por qué? porque el gran mensaje de San Juan es toda tu vida se puede renovar toda cuando tú empiezas a darte cuenta que todo es semella que todos son signos y cuando empiezas a darte cuenta que a partir de esos signos Dios te está revelando su amor y entonces tú llegas a creer y llegas a tener vida y esa vida ¿de quién la recibes? de él ¿sabe por qué eso es importante? porque el que recibe la vida de él ya no teme perderla me parece mucho que es en el capítulo décimo de San Juan donde Jesús suelta la siguiente frase nadie me quita la vida yo la doy sé que está en San Juan y creo mucho que es en el capítulo 10 pero si no me corrijo con toda confianza nadie me quita la vida yo la doy yo la doy Jesús es el dador de vida él es el camino la verdad y la vida y que quiere decir que si a mí me da la vida Cristo nadie me la quita nadie nadie me la quita y esto da una soberana libertad no arrogancia porque todo es regalo pero esto da una libertad libertad para hablar libertad para amar libertad para servir libertad para no intimidarse frente a los poderes de este mundo eso es lo que trae San Juan esa es la libertad que te trae San Juan si yo hago el camino del semeo en el orao el pisteo la vida tzoe la comunión coinonía si yo hago ese camino y si yo vivo esa vida y si yo recibo esa vida y tengo esa comunión con el padre y con el hijo se acaba el miedo se acaba el miedo el miedo del daño que me hagan el miedo de no ascender ay Dios mío yo quería ascender que fue lo que motivó toda esta guerra entre razón y fe la necesidad imperiosa de ascender en el poder por una clase social que se sentía maltratada los intelectuales miedo a no ascender de esto nos han hablado los últimos papas es lo que se llama carrierismo eso nos pasa a los clérigos no imposible que yo me muera entonces no hice nada o sea finalmente no se logró no se logró el miedo a no ascender los miedos se acaban y tenemos una experiencia diferente mis hermanos esa es vida cristiana según nos la presenta San Juan en su evangelio y esa es la profunda riqueza que tienen los semella tu vida misma es una carta de Dios San Pablo tiene una expresión parecida ¿no? San Pablo dice ustedes son una carta que Dios escribió con la sangre de su hijo nosotros somos cartas de Dios cada uno de nosotros si en algo yo te he podido servir es porque yo soy una carta de Dios para ti pero sabes una cosa el primero que tiene que leer la carta eres tú lee tú esa carta tú mismo eres una carta lee la carta que eres tú mismo y descubre la grandeza de las señales de Dios en tu vida para que llegues a tener una vida sin miedo libre de miedo y para que llegues a tener verdadera comunión con los hermanos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén